Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí te voy a marcar ustedes. Seguro que recuerdan mi reciente video en el que tomé uno de estos peces antiestrés y lo inflé con una bomba. Fue enorme porque estos peces son increíblemente elásticos. Así de fácil. Así que tuve esta idea, que pasa si tomas alguno de estos peces y los bombeas con agua, para ver que tan grandes se hacen con el agua. Creo que será muy interesante. Decidí elegir 3 peces de este gran número. El primero es este pez payaso, el conocido pez de los dibujos animados. No recuerdo como se llama, escriban en los comentarios porque yo lo he olvidado. Miren como se estira super fuerte. Además, decidí tomar esta raya aquí. Interesante para ver la forma que tendrá. Lo esférica que sería con las alas. Y la tercera es esta estrella de mar. Bueno, me pregunto que va a pasar ahora. Bueno, hagámoslo. Así que empecemos con este maravilloso pez. Como pueden ver, se estira muy bien. Entonces, ¿dónde va a poner la manguera de agua? Probablemente en la colita, pero tendremos que cortarla. Lo siento, pescadito. Muy bien, aquí están las bolas de polistireno. Voy a ensuciar todo este lugar. Necesito un tazón ahora mismo. Muy bien, vamos a limpiarlo bien. Oh, miren, hay unas bolas blancas, como de plástico. Ahí están. Miren, pueden verlas ahí. Vaya, chicos, le di la vuelta al pez. Pobre pez. Así que toda la espuma del polistireno está afuera. Volvemos a dar la vuelta al pescado y podemos bombearlo con agua. Tiramos el pez en la pistola, tomamos los lazos y fijamos el pez en la manguera. Tomaremos los lazos para asegurarnos de que no se les prenda. Muy bien, vamos a inflar. ¡Oh, miren! ¡Miren esas paletitas! Chicos, el pez ya es enorme. Y hay algo que se está filtrando, por cierto. Bueno, continuemos. ¡Vaya, está goteando! Esperemos que las abrazaderas aguanten. ¡Es enorme! En comparación, aquí está mi pie de talla 43. ¡Guau, guau, guau, chicos! ¡La fuga está empeorando! ¡Sostengan las abrazaderas! ¡Ah! ¡Ah, no, creo que la presa ha reventado! ¡No, no! ¡Las abrazaderas están fallando, chicos! ¡Vaya, esto es un flujo muy grande! ¡Me voy a quedar sin energía! ¡Cuántos litros hay aquí! ¡Estoy sorprendido! Sí, era un pez pequeño. Se hizo un poco más grande, pero era realmente enorme. ¿Ya lo vieron? Y ahora tenemos esta criatura marina llamada Raya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Creo que la Raya está ganando! ¡Es mucho más grande que el primer pez! ¡Chicos! ¡Se siente tan bien golpearlo con la mano o el pie! ¡No tienen idea! ¡Toma! 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 ¡Qué bonito esto! ¡Y ni siquiera estalla! ¡Miren qué fuerte es! ¡Toma! ¡Oh, mojo! ¡Qué se reventó! ¡Hombre! ¡Vieron eso! ¡Pensé que iba a ser arrastrado por el agua! ¡Y el tercer animal que se infla es una estrella de mar! ¡Y además es súper pegajosa! ¡Hay que cortar uno de esos rayos para que entre la manguera de agua! ¡Lo siento estrellita! ¡También hay bolas de espuma adentro y todas tienen que salir de ahí! ¡Oye, qué es eso! ¡Es una especie de paralón! ¡Por cierto, un dato interesante! ¡Las estrellas de mar de verdad también pueden dar la vuelta a su estómago! ¡Lo sabían! ¡Esta estrella de mar se ve muy bonita en la manguera! ¡Entonces abrimos el agua! ¡Después de un par de minutos la estrella se ha convertido en algo enorme! ¡Aquí están mis pies! ¡Comparen! ¡Y aquí está mi mano para comparar! ¡Es tan dura esta estrella! ¡Pero solo quiero darle una bofetada! ¡Qué genial! ¡No pudo soportarlo, chicos! ¡Qué fuente! ¡Eso nos dio a convener tres juguetes de agua! ¡Buen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Soy yo o creen que la estrella se ha estirado un poco? Chicos, así ha quedado el video de hoy Me ha encantado porque nunca había hecho algo así Me despido de todos ustedes Y les deseo muy, muy, muy buen humor ¡Adiós! En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón con este video Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios Compartir con todos sus amigos Y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio ¡Chao, chao!